Cuando te veo, te veo pasar, ah Yo pienso en los momentos, que no supimos nada, ah, ah Si llamo una llamada, no la conoce y no pasa nada, ah Si sabes muy bien, eh Si lo logró, ya pasamos al cielo, bienvenido dolor Quiero formar parte, la mano se pasa el ratón Quiero esperarte, realmente vos y yo, somos algo aparte Eso me pasa por, mi corazón fíjate Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado Por más que se cante, antes y durante, vuelvo a llamarte Él no contesta al fondo y yo no puedo librarte Baby, no se va de mi mente, alucino con verte Y con poder volver a tenerte Presente, quizá te hice llorar, alguna vez Quizá te llegué y luego te sané Me di el lujo de jugar, hasta que gané Pero te veo pasar y me des cuenta que Cuando te veo, no se me pasa, ah Yo pienso en los momentos, que no supimos amar, ah, ah Si llamo una llamada, no la conoce y no pasa nada Si sabes muy bien, eh Si lo logró, ya pasamos al cielo, bienvenido dolor Yo mi punto, que no supimos amar, ah, ah Yo me lo hice, eh, eh Enso reinforcement del pensar No lo vamos a poder fluir, ah, ah, ah Y dime, 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 ¿qué es cuando...? Y dime, 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 ¿qué es tu verse de Deputy? Mi Y Solo yo Que es un Yeah Yeah ¡Gracias!